El Consejo Municipal aprobó hoy la Ley de Cuarentena para el Mercado de los Pozos, que establece sanciones inmediatas, como el decomiso de productos a los ambulantes. Esta ley fue aprobada después de que algunos comerciantes volvieran a sentarse en las calles de la zona. La ley es para recuperar las calles y espacios públicos del Mercado de los Pozos. En el Consejo Municipal, la Presidenta Angélica Sosa indicó que será aplicada de manera inmediata. La Ley de Cuarentena o Recuperación Ambiental, cuarentena, entienden los vecinos en el Mercado de los Pozos, es por la preocupación de que hemos visto, al igual que en la ramada, nuevos asentamientos de comerciantes. Las sanciones para los comerciantes será el decomiso de los productos que estén a la venta en las calles. Pero que ya salgan a vender a las calles serán sujetos al decomiso inmediato. Lo dice la ley, antes tenían la opción en 72 horas, no, no van a tener esa opción. Es el decomiso inmediato con actas mediante notario de fe público y donado a los hogares. En las próximas horas se espera la promulgación de la ley de parte del alcalde para su ejecución inmediata, con los controles y trabajos en el Mercado de los Pozos.